¡Suscríbete al canal! Tomé la mayoría de preguntas que me dejaron en los comentarios del video Les había dicho que si quieren igual seguirme por Twitter para dejarme preguntas por ahí Igual las iba a agarrar, pero bueno, así que empecemos Recuerden apoyar el video para que vuelva a hacer más videos de este estilo Y obviamente dejarme más preguntas para que los pueda hacer Así que nada, avancemos Martín Campos me pregunta Hey Checha, mi pregunta es ¿Tu saga de películas y juegos favoritos? Podría decir que mi saga de películas favorita es Crepúsculo No, no es cierto compañeros Que estaban diciendo A este pendejo le gusta Crepúsculo Hijo de puta Sí las he visto, sí las he visto Tengo que admitirlos que las he visto Pero creo que tengo que decir que Harry Potter podría ser mi saga de películas favorita En verdad es una de mis, bueno, prácticamente la mayoría de películas de Harry Potter me gustan muchísimo Y tengo todas las películas Así que yo creo que sí podría decir que es películas favoritas Y juegos favoritos No sé, ahí sí te podría fallar compañero Te podría decir que la mayoría de juegos son favoritos Mientras me gusten y mientras los disfrute Pero sí podría escoger uno en específico Es que no puedo ser Podría ser Pokémon Que creo que es el primer juego que jugué desde que soy un niño O igualmente en Final Fantasy Pero bueno, alguno de esos dos podría ser Igual Destiny, Destiny Pero pues así como decir Oh wow, favorito desde que lo empecé a jugar hace 10 años No, te podría decir Pokémon o Final Fantasy Ni Copia Gamer me pregunta Tengo una pregunta para ti Si sacaran Destiny 2 ¿Qué quisieras que tenga? Si sacaran Destiny 2 Quisiera que tenga mejores gráficos 60 cuadros por segundo Matchmaking, no matchmaking Partidas privadas Que mejore la conexión de internet Prácticamente que mejoren ciertas cosas Que deberían de haber arreglado en Destiny 1 Pero vamos Yo sé que podría ser un buen juego Y así que en 2017 podremos esperarlo Así que avancemos Diego Díaz me pregunta De Cheche ¿De qué parte de México eres? Apuesto a que eres del norte Yo soy de ahí Compariano Tengo que decepcionarte Pero no soy del norte Afortunadamente soy de Quintana Roo Prácticamente Playa del Carmen Quintana Roo al ladito de Cancún Prácticamente a una hora de Cancún Si ustedes conocen Cancún Creo que van a conocer Playa del Carmen Así que Dive Lotus me pregunta Para el preguntas y respuestas Mi pregunta sería ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? En sí No sé a qué sería miedo Tal vez miedo a envejecer Tal vez miedo a ser olvidado Eso podría ser Creo que para la mayoría de personas En saber que algún día te vas a tener que morir Y no hay escapatoria de eso O podría ser La claustrofobia Yo soy un chavo claustrofóbico En verdad Me da mucho miedo Estar en lugares muy cerrados Tal vez eso pueda ser Uno de mis miedos Pero prácticamente Envejecer Es uno de mis mayores miedos No me gustaría envejecer nunca Así que Creo que a todos Creo que a todos Se identifican Así que nada Cristian Vázquez Santos Me pregunta ¿Qué fue lo que te impulsó A ser youtuber? ¿Qué fue lo que me impulsó? Prácticamente Prácticamente Desde pequeño He tenido Este ¿Cómo les podré decir? Este afán De grabar cosas Siempre me ha gustado Bueno que fue el fotógrafo Y siempre me gustaba Tomar fotos Siempre me gustaba Grabar videos Y todo este estilo Nada más que No buscaba De qué manera Hacerlo Y prácticamente En youtube Me di cuenta Que era muy bueno Jugando a Carlos Dutti Y veía a otros Jugar a Carlos Dutti Y decía No mames Yo podría jugar Igual o mejor que él Y yo creo que podría hacer Mejores videos Y a lo mejor Y eso fue lo que me impulsó Y a lo mejor Igual para entretener A otras personas Para ayudarles No sé Algunas cosas así Iván Calzada me pregunta ¿Por qué fue que Destiny te gustó tanto? ¿Qué aspecto del juego Te atrapó a seguir Y seguir jugando? Prácticamente Lo que me atrapó De Destiny Fue que Nunca Si les podré decir Nunca había jugado Un juego de De loteo De luteo Perdón Y que sea así Como de experiencia Bueno si lo había jugado Final Fantasy Es un juego así Pero Un juego así Como Destiny Que sea de primera persona Y tener que lutear Y conseguir cosas Es lo que me gusta A mi me gustan los juegos En los que tienes que Seguir buscando cosas Mejores 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 Y creo que me Me llamó toda la atención Eso que es parecido A Call of Duty Que es como que Con magia y todo ese pedo En verdad Eso me gustó Eso me gustó muchísimo De Destiny Pero esperemos Que mejore Destiny Porque en verdad Si es un juego Muy muy hermoso Iván Calzada Me volvió a preguntar La tengo que poner Porque es una pregunta Que muchos En verdad Muchísimos Me han preguntado Desde hace Siglos Y es Cheche ¿Piensas algún día Mostrar tu cara O estarás en el anonimato? Si la pienso mostrar Compañeros Pero No sé Cómo hacerlo Siento que va a perder Como que la emoción El canal Me gustaría mostrarlo No sé A lo mejor Cuando alcance Alguna cifra Increíble De suscriptores No sé Diez mil Cinco mil Sería increíble Alcanzarlo Si al final de este año Logro conseguirlo La mostraría Definitivamente La mostraría Al final de año Pero Bueno Eso depende De los suscriptores Y todo ese desmadre Así que Y bueno Chavos Hasta aquí El preguntas y respuestas Espero que les haya gustado Solo agarré Las preguntas De un video A lo mejor Si apoyan muchísimo Este video Haga la segunda parte De los otros videos En los que me han dejado Más preguntas Y recopilar Preguntas así Más chidas Y todo ese desmadre Ya saben Síganme en Twitter Para dejarme preguntas ahí También las puedo agarrar De Twitter Así que nada Espero que les haya gustado Apoyen como siempre compañeras Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos después Adiós Adiós